Magnicharters Paquetes.com te presenta el Hotel Grand Paradise Club en Puerto Vallarta Tenemos un paquete de viaje que incluye Avión viaje redondo Traslados a aeropuerto, hotel a aeropuerto Hospedaje por 3, 4 o 7 noches O 3 alimentos diarios, desayuno, comida y cena tipo buffet Paga tu viaje a 18 meses sin intereses con tarjeta Banamex Llama al teléfono en pantalla, esperamos tu llamada There's no going back And a la tarjeta OConnista Lég önced con tarjeta Banamex Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.